Otra vez de nuevo Volví a enamorarme De una mujer linda Que llego a mi vida Ella tiene todo Lo que yo buscaba Un sincero amor Que cambiara mi vida Tu llegaste a mi Cuando menos lo esperaba Y confiaste en mi Sin siquiera conocerme Por eso jamás He pensado engañarte Solo en ti encontré Lo que nadie supo darme Ves mi abrigo en las noches De frío Y ese manantial de agua fresca En verano Si Dios te puso Aquí en mi camino Es porque tú y yo En verdad nos amamos Música Música Gracias vida mía Por quererme tanto Y hacerme sentir Que en verdad valgo la pena Soy feliz contigo Ya nada me falta Tú eres para mí Tú eres para mí Una reina de reinas Amorcito mío Dime que me hiciste En mi mente vives De noche y de día Cuando estás muy lejos Me pongo muy triste Y al ver que regresas Me lleno de alegría Tú eres mi abrigo En las noches de frío Y ese manantial De agua fresca En verano Si Dios te puso Aquí en mi camino Es porque tú y yo En verdad nos amamos Si Dios te puso Aquí en mi camino Es porque tú y yo En verdad nos amamos Música